Antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Oski Nasa. Muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzar. Habrá una señal con la cual podremos saber cuándo será el fin del mundo. El día que comienza el fin del mundo, el sol no saldrá durante un día y entonces los muertos saldrán de sus tumbas, irán a las casas de los familiares, pero no habrá que abrirles porque será una trampa para asesinar a las personas. Una de las últimas señales es que en la tierra empezará a ser mucho frío y hasta en los lugares más calientes del planeta empezará a congelarse. Además por si fuera poco la energía del todo planeta se irá y las personas no podrán transportarse en sus autos, así que vamos a empezar a vivir y trasladarnos como en la prehistoria. Por último sonarán las trompetas del apocalipsis y además dicen que se podrá ver al diablo apareciéndose en manera de holograma en el cielo. Otra señal es que se podrá apreciar una multitud de naves saliendo de la tierra. Estos serán las familias ricas escapando de la tierra. Además ni en la televisión ni en el internet habrá información de qué es lo que está sucediendo. Otra señal con la que podemos identificar el fin del mundo es que habrá gente gritando en las calles. Otra señal muy obvia es que irás al supermercado y casi no habrá comida. Habrá una señal terrorífica y es que todos los presos de la tierra van a ser liberados. Los animales empezarán a correr en círculo por las calles. Al final nos daremos cuenta de que este en realidad será el fin del mundo, pero la gente no sabrá de qué manera será destruido nuestro planeta. Pero no será por las clásicas teorías del fin del mundo, sino por algo mucho peor. Lo macabro de todo esto es que podría pasar en el 2023. Déjame en los comentarios qué otras señales crees que sean claras para identificar el fin del mundo y de qué manera crees que termina nuestro planeta. Si te gustó el video dale like y activa las notificaciones. Muchas gracias.